¿Dónde está mi gente de mi son de esta noche? ¡Soy! ¡Échale! ¡Échale! Saludazo para la familia Martínez de Tierra Blanca, oiga, báilale, báilale, báilale. Todos esperan un saludo, me abra el señor Constantino Hernández, él es el padrino del grupo, y eso. Y un saludo para el pistolero, mayópero Martínez de Tierra Blanca, oiga, báilale, báilale, báilale. Mis compas de Tierra Blanca, oiga, báilale, báilale. Y arriba mis compas, los solteros. Un abrazo a la gente bonita que nos acompaña del Distrito Federal. Y el saludo también para las cocineras. ¡Rito, more! Báilale, báilale. Báilale, báilale. Báilale, báilale. Báilale, báilale. Salucita de la abuela, mi coca